hola amigos bienvenidos al canal una vez más de Ibi Romo de Terraza no mas quiero compartir información con ustedes muy valiosa esta información es para gente que va empezando en el negocio no quiero que les pase lo mismo miren cuando dimos el precio por este mueble solamente era de, era stain les voy a poner la foto como estaba este mueble era de stain, nomas era de revivir el color echarle sealer, nomas era un clear nomas no me alejaba echarle clear, pero después cambiaron de opinión esto no estaba incluido para empezar, para empezar aquí estaba un hoyo aquí estaba un parche de este lado, corría algunos cables por aquí adentro corrieron los cables y pusieron el plug ahí para controlar el lado Nico y la luz entonces, para empezar quisieron mover eso, lo movimos para allá, pueden enseñar ya movimos para allá, lo que son los plugs entonces ya quedo el hoyo aquí, tuve que parchear aquí aquí pueden ver el parche, aquí no sabia porque lo armé, aquí hay un hoyo aquí entonces, uno era mover el cable, dos hacer el parche, ya es dos trabajos extra, tercero aquí era, aquí era redondo, lo pidieron este cortarlo y ya hay que dar un hoyo aquí ya era echarle bando o este, ya son tres trabajos extra, cuarto el espejo no estaba incluido en el trabajo no estaba incluido en el budget, ya es cambiando eso, ¿qué es? cinco, cinco extras y este, cinco, seis, aquí no teníamos que poner paneles, aquí era línea y dijeron que no quería miento, es ponerle paneles, ya son seis cosas ya, seis, siete, esta cosa de abajo lo más dolor de cabeza que nos dio hacer estas cosas de aquí abajo, aquí eran puertas aquí abajo normalmente, pero ahora pidieron una cosa para poner vino, entonces no estaba incluido en el proyecto desde el principio, entonces les comparto este video amigos para que no les pase en el futuro para que se, para que pregunte muy bien que es lo que quiere el cliente, que quiere poner, que quiere quitar para que en el futuro no les pase lo mismo, para que no salgan perdiendo y no, pues no quede mal con el cliente porque a veces ya ahora se hace problemas, oh y también esta luz no estaba tampoco en el contrato este, tuvimos que correr el cable por atrás y poner una luz acá, no estaba en el contrato son, ya son ocho cosas que no estaban en el contrato, entonces esto se lo hago a saber a ustedes, si van a empezar el negocio para que tengan conocimiento más o menos como trabaja el sistema de esto de la remolación porque a veces te la pintan bien bonito y todo eso, pero ya después te dicen los clientes sabes que, hazme esto, hazme lo otro, hazme lo otro, por el mismo precio, entonces ya no trabaja si ya diste un precio, sabes que, entonces ya le dices, sabes que, esto, todo esto extra se lo va a cobrar al cliente no se como va a salir al final, pero todo esto que estamos haciendo extra, se lo voy a cobrar, se lo vamos a cobrar al cliente entonces, esto se los recomiendo bastante, que no les pase, decirles, sabes que si quieres todo extra, se te va a cobrar entonces, como ves, ya todo es extra, ya se lo estoy cobrando al cliente y pues ojalá que al final del, al final del proyecto todo salga muy bien y nos paguen, así como, así como bien contentos, bien contentos, bien contentos, nos añadieron muchas cosas todo este trabajo, fue extra, luz extra, acerbollo, todo es extra así como ves, bien contentos, nos pusieron extra, así estén de contentos cuando nos toque cobrar entonces, les comparto este video amigos, espero les guste la información que les estoy compartiendo lo hago para que no les pase a ustedes los que van a empezar los negocios de remodelación entonces, nos vemos hasta el próximo video, estaré subiendo más información del proyecto final de este les voy a dejar el video como estaba antes y el después, entonces nos vemos hasta el próximo, chao